... Partieron, por fuera ahora puede ser el adelantero, el penitente por el lado interior a corta distancia El penitente al primer lugar, su equipo en el segundo, el tercero Menhaus, San Fabián Avanza por los palos, al tercer lugar, en el cuarto Menhaus, en el quinto puesto Paseano El sexto para Balaguer, el séptimo Petit Marquero, octavo el Harry, noveno Tirado por fuera, en el décimo lugar Miss Vania Penúltimo Chocopanda, en el último, viene corriendo Don Talo al girar, la curva, el penitente, la delantera Segundo Soquicul, tercero San Fabián, cuarto Menhaus, quinto ahora puede ser, sexto Paseano Seguro por fuera, Tirado, octavo Petit Marquero, por fuera Chocopanda, la entrada, tierra derecha Balaguer por los palos, al quinto lugar, en los últimos puestos vienen corriendo Petit Marquero El Harry y Don Talo, los trescientos, el penitente, la delantera, a corta distancia San Fabián por los palos, por fuera, atropella Chocopanda, los últimos doscientos por el centro Menhaus Sigue atropellando Chocopanda por fuera, San Fabián por los palos, tres casi iguales En el cuarto, robó un competidor, cien metros finales, el penitente sigue la delantera Y se defiende con pescuerzo sobre Menhaus, ahora se defiende con cabeza Va a ir volando Menhaus y gana siempre el penitente a Menhaus El tercero, Chocopanda en el cuarto, lo es el en Palaguer con San Fabián Más detrás Petit Marquero, Chepa, Ciano, Suki, Kult, Don Talo, el Harry, Miss Vallea En el último ahora puede ser, a ciento cincuenta metros de la meta Robó Tirado